el día de hoy nos encontramos en el bosque de la primavera una amplia zona forestal de aproximadamente 30.000 hectáreas localizada en el estado de jalisco su ubicación se encuentra al oeste de la ciudad de guadalajara compartiendo terreno entre los municipios de zapopantala y trajomulco de zúñiga convirtiéndose en el pulmón de la zona metropolitana de guadalajara y sus alrededores la primavera cuenta con una amplia biodiversidad con mil especies de plantas 135 especies de aves 29 de mamíferos y 7 de peces 19 de anfibios y reptiles sus principales tipos de árboles es el encino y pino que generan el bello paisaje de este bosque aparte de proveer a la ciudad de oxígeno se puede disfrutar de una buena caminata entre sus árboles uno de sus principales atractivos turísticos es el río de agua caliente o de agua hipertermal que va de los 30 a los 40 centígrados y sus 19 mananteles en donde los turistas se pueden relajar para disfrutar de los beneficios que brinda el río otras actividades son las deportivas como el ciclismo el senderismo con diversas rutas para el disfrute de los amantes de esos deportes y claro una de las actividades favoritas es el día de campo con la familia o amigos pero no todo es felicidad en el bosque pues a lo largo de su historia ha sufrido de diversos incendios forestales que lo han puesto en peligro así como una cacería furtiva de las especies los establecimientos de nuevos fraccionamientos los pozos geotérmicos la tala y moderada de los árboles así como el sobrepastoreo por lo que es importante hacer conciencia social para cuidar y respetar el bosque así como sus especies que lo habitan si visitas el bosque de la primavera se responsable llévate tu basura no dejes envases de vidrio que pueden provocar incendios y no alteres la biodiversidad es por esto y muchas cosas más que tienes que visitar el bosque de la primavera una sede más del sound and sunrise a las Gracias por ver el video.